Somos seres imperfectos, fallamos, tropezamos una y otra vez y muchas veces caemos, pero Dios siempre está ahí dispuesto a escuchar nuestras fallas y a perdonarnos. Solo porque nos ama, tan profundo es su infinito amor, que no importa cuántas veces hayamos faltado a sus mandatos, Él confía en nosotros profundamente, está dispuesto a darnos segundas oportunidades. Nosotros fallamos, pero Dios nunca nos ha de fallar. El perdón es una puerta abierta a la reconciliación con nuestro Señor, es la mejor manera de restablecer una conexión con su infinito amor. Él nos perdona y nos sabe comprender, solo tienes que acercarte en la intimidad con su divina presencia. El Salmo 32 dice, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Confesar nuestros pecados al Señor nos mantiene en paz con Él y también nuestra conciencia. Es justo y necesario hacerlo, porque Dios nos perdonará y nos limpiará de aquellas manchas que doblegan nuestra dignidad con el Creador. El Señor nos conduce por el buen camino, del cual nunca debimos alejarnos, porque también eso nos alejó de la mano de Dios y de su luz que nos guía a una nueva vida, libre de calamidades, donde nos encontraremos con cielos nuevos, despejados de nubes grises. ¡Qué maravilloso es un espíritu y alma limpios para encontrarse con la gloria de nuestro Señor! Nadie en este mundo ni en el universo entero nos ama tanto como Dios. Ese amor se ve reflejado cuando nos entrega a su único Hijo para salvarnos del pecado. Esa demostración de amor que Jesucristo toma sin titubear es algo que no podremos pagar en esta vida. Pero sí podemos intentar hacer las cosas bien, agradar al Creador, llevando sus mandamientos siempre en nuestra mente y en el alma, estableciendo esa cercanía con Él, pidiendo perdón de todos nuestros errores, porque quien no pide perdón nunca será escuchado. A Dios le gusta la sinceridad y el arrepentimiento. Son los mejores gestos de sus ovejas que algún día se fueron a otro rebaño, pero que hoy regresan arrepentidos para volver al rebaño del cual nunca debieron salir. No importa cuántas veces te hayas salido del rebaño, si vuelves con el corazón en la mano y con un sincero arrepentimiento, tu perdón está garantizado. Vuelve ya a la minoría que sigue los pasos que dejó Jesucristo, deja ya a la mayoría que son parte del mundo, porque el mundo de los justos no es parte de este mundo. Es algo más grande que Dios nos tiene preparados. Salmo 51 dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Las decisiones que tomamos en nuestras vidas, sean buenas o malas, siempre tendrán consecuencias positivas o negativas, y nos encaminarán a futuros inciertos. Pero en cambio, si tomamos decisiones conforme a la voluntad de Dios, nos conducirán a la luz de la salvación. Pero lo importante no es si tomamos caminos equivocados o hicimos lo correcto. Lo importante es saber reconocer nuestros errores y enmendarlos. Sobre todo, reparar los daños, porque siempre se puede hacer mejor. Pero antes de hacer todo esto, siempre debe haber una reconciliación con el Creador, un perdón que nos librará de todas nuestras penas, y corregirá nuestra vida para bien de nuestra alma. Un corazón puro y limpio tiene espacio para que Dios more en él. Así que, si te has alejado del camino de Dios, no dudes ni un segundo en reencontrarte con él, porque él es el camino y la luz que debemos seguir. Nos da todas las oportunidades posibles por el simple hecho de que él nos ama. Esto demuestra su infinito amor por la humanidad, siempre esperando nuestro arrepentimiento. No dejemos esperando al Señor. Señor, desde ahora acerquémonos a su infinita misericordia. Nuestra vida cambiará para siempre, y el regalo será interminable, lleno de paz y alegría. Que Dios te bendiga, y te conceda su perdón, cuando tú lo busques arrepentido. Bendiciones.